Buenas, aquí tenemos la caja del Láser Active Láser Active, como viste, se puse arriba Lo tal que los vídeos de este Láser Active cuando llegó, lo guardé y demás Me parece que los borré Aparte, aquí tenemos sumando la instancia original Los corchos, las instrucciones metidas en el sobre, los suspacs Pero el tema es que de vez en cuando se tiene que sacar Yo, claro, tengo el de NEC mío, que es el que uso El que ya está puesto en su sitio, todo bien conectado Pero este también se tiene que ir sacando Por supuesto, al que supongo que no lo visteis Pero este también se desmontó entero, se rehizo entero Todo lo que yo puedo rehacer, por supuesto Pero va fino, 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 fino Y eso que hacía como 6 meses que no lo sacaba de la caja Y aparte este Láser Active, como ya conté, tenía una historia muy chula De decir, lo tuvieron en aduana 6 meses Y le dije que lo destruyeran o que lo reenviaran Porque... porque sí, porque aquello decir No pienso... Bueno... Sencillamente que llegó, me pusieron muchas, muchas, muchas pegas Y no había manera de que lo soltara aduanas Y dije, pues solo puedes quedar, hacer con él lo que te la gana Y al cabo de casi un año, me llegué a mi casa Y como digo, es un modelo con su caja, instrucciones Y yo quería tener uno completo y funcional Este no funcionaba bien en el lector O sea, el mecanismo del lector no estaba bien Pero como tengo varios de recambio, lo cambié y punto Pero es un modelo que está muy nuevecito No tiene golpes, no tiene marcas, no tiene rayas, no tiene daños Pero se tiene que sacar de la caja desde en cuando para usarse, claro Entonces, bueno, aprovecho que lo saco de la caja Y os vamos a enseñar una partidita con este fovecito Que también visteis como llegó Y después igual también pongo un poquito el Vari Arms de Mega C Que tengo ganas de echar una partida Ahora está conectado con el audio de la tele O sea, no hay ni ampli ni nada A ver si aquí, si lo tiro un poquito más para atrás A ver Very easy, very easy porque la dificultad de esto es acojonante Un player Un player Un player E partir Perfecto Un player Un player Coño, no he visto lo que tenía que hacer. Hostia puta, cuando no están acostumbrados es que esto va rápido, va muy rápido, joder. No. No, 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 no. Ahí está pues RCA, eh Tengo adaptadoras de ese vídeo Pero El juego es difícil, pero Pero, joder Pero manan un montón las muertes de la tía Vale Va fino, fino, eh El láser activé este Pero fino, fino Perfecto Es que cambias el orden los hijos de puta Pero al menos es algo de katakana Nigari Toma Mierda Lo del tío este riéndose después me sobra La caricatura de la tía es muy mona Pero lo del tío este jajajajaja Es un coñazo Lo del tío este jajajaja es que no lo he visto, era arriba, ¿no? es que es chungo, ¿eh? Ahí no ha salido ninguna flecha, ¿no? Solo ha salido... Me cago en la puta, es que... Es que chungo, el tiempo de reacción es increíble. Es como en el Triad Stone, en el Triad Stone, el tiempo de reacción a partir de la cuarta fase es imposible. O sea, como dije, me lo pasé apuntándome las flechas al lado de la tele y mirando las flechas en vez de la tele porque el tipo de respuesta es que era imposible. Imposible. Me he equivocado. Mierda. La pillada de todo el culo. No, 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 no Pero lo que son los lásers disfuerzan mucho el mecanismo porque consumen mucha energía O sea, hay que jugar un ratito Y más que nada es para que se mueva esto un poco Porque es guay Es una patada como se mueve esto Y más que nada Y más que nada Vale Aquí había opciones Vamos a atacar Y más que nada Coño Perdona No me estoy enterando Es a la derecha, ¿no? Vale, ahora sí Que no se veía, tío Es que va muy rápido Joder Bueno, ya está Bueno, ya está Más que nada era para esto, para que esto se moviera un poco el mecanismo, lector, condensadores, parte electrónica Ya está Y ya está de aquí unos cuantos meses también Bien, vamos a abrir esto Bien, vamos a abrir esto Ok, vamos a abrir esto Vamos a abrir esto Vamos a abrir los maestros Vamos a abrir las botones Vamos a abrir esto Vamos a abrir lo justo A ver, por aquí tenemos el Variars, quizás sea el juego más decente de Mega CD que hay. Juego que además no proviene de otras plataformas, no es una super mega guarrada americana vomitiva, ni es un juego de tercera tipo de Vastator. Así también sacamos la bandejita y vamos a darle al OK. Y vamos a hacer también una partida a esto, esperaremos un ratito a que el asteractiver esté repose un poco, porque no me gusta mover los recién usados. Y ya lo guardamos. Siempre la sedactiver lee un par de veces y hace ñe ñe, entonces es cuando... No se lo voy a echar una partida y ya está. Hace tiempo que no juego a este. No es una super maravilla Pero al menos no es una porquería Como la Leste que saca el Mega CD No es una porquería como el de Víctor De la nena aquella Que también es más plataformas que de naves Pero bueno, es No, 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 está bien Se trata, no llego Bueno Este es el único juego de Mega CD que tengo Que quiero tener O sea, no me interesa Ni uno más Bueno, tengo ahí el Tundel Store y mierdas estas Pero los colores de adelante Siguen siendo bastante asquerosos Pero bueno Es un juego rápido y se ve guapo Es que todavía parece un juego de TNT Si no ponemos los colores feos Claro Por ejemplo El color de los misiles se confunde con el fondo Y luego, bueno El problema que ya expliqué de la paleta de colores limitada No de que tenga poco menos colores El problema es la paleta Tienen que repetir colores en pantalla Sí o sí Y cuando repites color en pantalla Pues hay un montón de cosas que las confunden Como veis el color de arriba es lo mismo de esto Esto es lo mismo que esto Es el mismo color Un montón de cosas Sencillamente el problema es que le falta paleta Y cuanto mejor se vea Por cierto, se lo pongo con RGB En la SEACIBN Aún se ve más Y no me gusta un poco como suena Suena como muy falso El juego de Mega CD Pone la música ahí en medio Y como quede Eso también algún día lo podría comparar A ver que mucha gente dirá ¡Oh! ¿Qué dicen? Bueno, está fácil como ponerlo Y veis los críos Cucharos y ya está Suena como demasiado amplificado El sonido Pero bueno, el juego sí es muy chulo Es que los jefes son muy guapos Y los jefes son muy guapos Se me parece que el naranja del bicho ya sale donde está Bueno, por los de todos lados Como siempre Está bien, por los de todos lados Sonido Sonido ¡Mario! ¡Vale! 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 Como digo esto más que nada para que la estela se active, mueva un poco la electricidad por los circuitos y el mecanismo se mueva Este juego es muy largo y la fase de allá adelante está muy currada y también salió en Estados Unidos, pero con un nombre muy feo no me acuerdo como se llama en Estados Unidos y tampoco me interesa Tampoco hace falta que el enemigo dure tanto siendo tan... el primero y tan limitado ¡Vale! 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 No hay que meter otra arma, por favor. Tiene almas muy guapas, por eso, eh. Hay muchos juegos que puedo decir que sean buenos o malos, pero que las almas que tienen, las almas que tienen, la mitad al menos, son muy guapas, me gustan mucho.